Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer un pequeño video va a ser el review de esta portadora de metales Hitachi esta no es mía, esta es de un compañero que se quiere iniciar con algo de la herrería se animó a empezar porque quiere hacer un barandal en su casa le cobraban muy caro tuvo condicionado en varios lugares entonces dijo que mejor se hacía de su herramienta aprendía a soldar y él lo quiere hacer y lo acompañé a ver marcas a ver precios y encontramos esta cortadora de metales Hitachi en $1280 el mismo precio que está la Skill y la Black & Decker pero pues honestamente él decidió por la Hitachi por recomendación mía, a ver si no le quedo mal porque se me hace mejor que Hitachi, que Skill y que Black & Decker la Bosch y la Deguat, la Makita anda de $1800 a $2000 pesos y es de $1280 entonces pues vamos a hacer desde el descajamiento o el unboxing como dicen los americanos los norteamericanos entonces vamos a ver que tal está y la vamos se la pedí prestada le pedí permiso de hacer el video y me dijo que sí aquí viene su su este manual está bien póliza póliza una llave Allen que me imagino es para el cambio de discos trae sus patitas de hule la prensa la prensa la esto es movible para ajustarlo trae 45 grados izquierda o derecha su resorte este es el mira si te pasas de este lado esta es la traba del disco para hacer el cambio de disco carbón viene a un lado el mango no puedo encender si no aprieto el seguro esta parte se siente un poco no me gusta esta parte creo que debería estar mejor pero bueno está bien la guarda reflectora de chispas tanto aquí como acá aquí el otro carbón expuesto viene engrasada cable manija para llevar dice que es de 127 volts 60 hertz 14.5 amperes no suena mal del motor 1750 watts 3800 revoluciones por minuto fabricado en china bajo normas de hitachi japonesa ya trae un disco entonces vamos a verla ah y este este es su cadenita para atorarla ahí está entonces vamos a hacer unos cortes vamos a ver qué tal también encontramos discos de corte en 30 y qué 34 pesos 34 pesos de la marca de igual no sé cómo le haga para vender esos precios vamos a cortar este es un tubo pequeño delgado vamos a usar con uno así y ahorita cortamos uno un poco más grueso entonces agarro la pieza pico el seguro este ya es más grueso de otro calibre nunca la enciendan teniendo contacto con el material la encienden que agarre su velocidad y ya bajan bajan suave bueno bueno pues se me hace una buena opción por el precio por 280 pesos se me hace una excelente opción se me hace mejor que la black and decker no es que se esté mal pero se me hace mejor opción y por el mismo precio está hitachi muchas gracias a mi compañero javier me prestó para hacer el vídeo y pues ya saben que si piensan comprar una cortadora de metales es buena opción muchas gracias nos vemos luego